Música Que tal a todos amigos de Youtube Bueno, aquí está Félix en este momento Pero bueno, bueno Entonces, hoy vamos a hablar del YJU Long Este es el YJU Long La verdad las instrucciones no se donde las deje Pero bueno ¿En qué consiste el YJU Long? Mire, esto ya está desgastado Porque es que si usted sabe Este cubo lo compré dos días antes del torneo de las Américas Y pues Lo llevé pues porque Pues quería tener varios 3x3 a la mano Y todo eso, ¿no? Entonces, bueno Este es el cubo 3x3 Bueno, lo estoy revolviendo en este momento No sé si lo dejaré en estado original Pero pues mire, acabo de revolver tanto las piezas Pero bueno Aquí, como podemos ver Este es el YJU Long Primero vamos a solucionando una cruz Bueno, vamos a empezar a armar el cubo una vez Listo Entonces empezamos a solucionar una cruz Luego a la esquina Bueno, esto es muy rápido No sé si ya Bueno, ya hice mil veces el método de principiantes Pero como le dije ahora En la universidad ya Como ya se está acabando el año Eh, es que la... Ah, no, entre tanto el año Como pues El periodo de carrera Por así decirlo Pues terminé un semestre más Y aprobé todas De una vez, ¿eh? Entonces esto del cubo de Rubik Uy, esto sí fue Esto es una ventaja Bien grande Por así decirlo Porque pues la verdad El cubo de Rubik Pues mire Te ayuda a A mejorar los desarrollos del aprendizaje A alejar de los vidos de la calle Y la única otra ventaja Es que te ayuda a conseguir nena Si usted es hombre Lo mismo sucederá Si usted es mujer Te ayudará a conseguir chicos Simpáticos, ¿no? Entonces, bueno Este es el Yulong Bueno Entonces voy a traerle la pieza El Zulong Que por cierto Bueno, antes que nada Entonces aquí tengo el Yulong, ¿no? Entonces mire la pieza Por ejemplo Si esta pieza se da cuenta Es muy fácil de partir Porque mire Es decir Si se da cuenta Esas piezas Pero si acercamos un poquito A la cámara Las piezas Se da cuenta Que son fáciles de partir O sea Si vamos a partir En tres pedazos Ay, Dios mío Esta batería está Que se agota Bueno Decía Como se agotó La batería de la cámara Otra vez Ya me pasó En dos ocasiones A la primera me toca Dejarlas a full Es que este 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 Cubo Es muy fácil O sea En cuanto a las esquinas Es fácil de partir Si se da cuenta Entonces con razón En el Yulong Obviamente Hay stickerless ¿No? Si compras Yulongs Stickerless Ustedes Los podéis Customizar Con stickers De Debar Y esta Y esta La arista La arista Es igual a Un Wallong Bueno Wallong Ya sabes Que eso lo mostraré Más adelante Pero pues Bueno Si se da cuenta Esto tiene una linecita Esta es la línea Del Yulong Bueno Entonces Ahora Para Bueno Entonces ya Esto es un buen cubo Muy bueno para Speedcube Por así decirlo Pero este Lo va a aprender Para el OH Que estoy haciendo En este momento Porque mire Yo ya estoy practicando El OH Incluso el método avanzado El OH ¿Para qué? Para mejorar Las habilidades motrices Si uno se da cuenta Vamos a hacer Por ejemplo Bueno Vamos a hacer El truco Del calentamiento Uy Pero es que claro Es que si se da cuenta Que este cubo Bueno Por ejemplo Si es que Miren Para hacer OH Toca hacer Hartos ejercicios Con los dedos Pues para Mejorar la práctica Bueno Y se arma igual A un A un Un método avanzado ¿No? Porque pues Método de ejercicios Me tardó Como 3 minutos Armándolo con una mano Sin apoyo del otro O sea Me tuve que ponerme La mano atrás Me tuve que ponerme Incluso la mano amputada Yo no tengo manos amputadas Gracias a los dedos No las tengo Todavía tengo las dos manos Y toca Conservarlos toda la vida Entonces bueno Entonces si Hacemos nuevamente La permutación Pues bueno Es una permutación muy fácil Pues para Todos mis amigos Pues como ya le dije Ya estoy aprendiendo El método avanzado Ya tengo Buena memoria Ya como ya les dije Ya tengo tiempo libre Para dedicarme Al cubo de Rubik Y bueno Antes que Antes que nada Vamos a finalizar Con dos cositas Bueno Bueno Resulta que bueno Ahora traje lubricantes nuevos Entonces vamos a mostrar Los lubricantes nuevos Que están acá Bueno El primer lubricante Que lo mostraré acá Son este Este es el lubricante Maru El lubricante Miren Tiene un olor Extravagante Un saludo Para Kevin Stick Por haberme Lo tenido en las manos O sea Por Agradezco a Kevin Stick Por Por Tener lubricante Maru Porque es que Genius Cube Store No lo tenía Este es un lubricante Simplemente para Lubricar Ya se gastó Un poquito Si se da cuenta La barra Sigamos así Lo mismo Este lubricante Parece leche O será que así ¿O será que así son los Maru Y por último Tengo una silicona Una silicona Muy fuerte Digamos Esta es una silicona Llamada Silicona Ultra Rápida Bueno Algo así Dice Que esto es para Bueno Para lubricar Muy fuerte Los stickers No sé Cubo Bueno Entonces vamos a hacer Una prueba Con el lubricante Maru Entonces primero Vamos a separarle Las tres aristas Bueno Y lo que vamos a hacer Es echarle un poquito De lubricante acá Con un chorro Es suficiente No hay que excederse Luego Metemos las piezas Nuevamente Del 3x3 Las metemos Así Esquina Primero Arista Luego la arista Y luego la esquina Bueno Ya como que se gastó Bueno Tengo aquí El lubricante Y lo que vamos a hacer Es Revolverlo Hasta que El lubricante Responde O sea Digamos así Esto es Mire Es que este lubricante Es muy bueno Para los El lubricante Es bueno Para los Para El cubo 3x3 Porque si usted se da cuenta Eh Es Esto Bueno Como que cambió El tono De lubricante Bueno Si se da cuenta El lubricante No hay que excederse ¿No? Y el palo Me dice Bueno Tener estos lubricantes Para jugos Pues hasta que Que despezo Bueno Oiga ¿Y qué pasa Si le echamos Lubricante A un sulong? ¿Dónde está el sulong? Ah pues que si el sulong Es el que estoy grabando ¿No? Estos momentos Entonces este es el sulong ¿No? Entonces mire Si uno se da cuenta Vuelve y destapa Y ya se siente el chorro ¿Si ve? Ya se siente el chorro Lubricante De Maru En la En la esquina En la Bueno En la pieza Y ya se siente más rápido ¿No? Muy rápido Eh Solo echándole esto Bueno Eh Para el caso este Lubricante No sé cómo será Pero mire Vamos a hacer una prueba por acá ¿Cómo será? Hmm Huele riquísimo Bueno Si no lo vieron Pues Se acaba de sonar el spray Bueno Huele riquísimo Pero Pues este es el Este es el El spray ¿No? Bueno Si uno se da cuenta Huele riquísimo ¿No? Por ejemplo Vamos a echarlo un poquito Digamos Echemos No sé Solo para probar En esta área ¿No? Y mira Hmm Se le ubicante está Y chimpa ¿No? Porque es que Tiene olor a uvas Con razón Esta tapas morada ¿No? Y bueno Entonces aquí tengo El YJ Yulong Y aquí tengo el Zulong Ah bueno Y otra cosa Esta caja venía El YJ Rainbow Y vea Como van mis cujos Y además estoy veniendo este ¿No? Eh Ofertas Al 311 288 888888 No mentiras No Siendo en mi número telefónico Uy pero huele tan rico este Este Esta silicona Bueno aquí está Las herramientas Lubricante Lubricante marca Maru Silicona ultra rápida Mira Esto es como para Desprender Y por último Este lubricante Que es este Este lubricante Este del Traxos El de 5 mililitros Si uno se da cuenta Que al destaparlo Vea lo que sale O sea digamos Este es un lubricante ¿No? Lo ponemos acá Por eso es que tengo La base de madera acá Y no se ve casi nada A ver si acercamos Aquí al lente Si acercamos aquí al lente Entonces se ve algo El lubricante ¿No? Este lubricante Traxos no me gustó Para nada Fue 5 mil Eh no 6 mil perdidos En esto En la compra Pero en cambio pues Lo de Lo de Kinestick Pues salió más bacano Pero bueno Esto solamente es como para Muelles Para tornillos Ay no Acabo la habitación Yendo a A ese dolor Del nuevo lubricante Y bueno Eso sería todo Aquí está el review Del Yulong Y bueno Félix nos despide De este De este video Félix Félix